Bueno, señoras y señores, estoy haciendo este vídeo de urgencia porque ahora mismo llevo un cabreo que me llevan los demonios. Como sabréis, el FC Barcelona ha sido derrotado esta noche en Vallecas por dos tantos a uno. Una derrota, la verdad, que para mí no es nada sorpresiva. Entraba dentro de los cálculos que el FC Barcelona se dejara puntos en Vallecas porque es un campo bastante difícil. Por ejemplo, el Real Madrid, vamos, se llevó un baño descomunal y perdió. Por lo tanto, a pesar de que el Madrid ya venía de la derrota de ayer y más de uno se puede agarrar a que, bueno, Madrid perdió, puede salir el Barça relajado, se puede dejar puntos. Cierto es, pero aunque hubiera ganado ayer el Real Madrid, el Barça tenía un altísimo porcentaje de probabilidad de que se dejara puntos en el día de hoy. No sé si es perdiendo o empatando, pero que había un gran porcentaje de probabilidad de que pinchara, lo había. Porque es un campo muy difícil. Es así, ¿no? Y la verdad que me arde la piel. La verdad que me arde la piel con esta situación, ¿vale? Porque a mí la sensación que me está quedando en el cuerpo es que el Madrid ha dejado de pelear esta liga. Ha bajado los brazos creyéndose que era imposible ganarla. Que conste, soy el primero que llevo diciendo semanas que la liga es imposible y que la tiene ganada el Barcelona. Pero una cosa es lo que yo piense o puedan pensar los jugadores y otra cosa es bajar los brazos y dejarte ir. Que es lo que vengo diciendo desde hace semanas que el Madrid no debe hacer para, por lo menos, que el Atlético no le sobrepase la clasificación, ¿vale? Bueno, pues el Madrid se ha tomado a pitorreo este rush final de liga pensando que ya está sentenciado, que no hay nada que hacer. Y te encuentras ahora con la situación de que si tuvieras tomado un poquito más en serio los partidos, defensivamente hablando, podrías estar peleando todavía la liga. Es así, ¿no? Repito, el Madrid está en la obligación de competir hasta el final porque nunca sabes si te va a parecer un milagro de la nada cuando piensas que es imposible. Que el Barcelona, si echas la mirada hacia atrás, en los últimos 2-3 meses, ¿cuántos partidos ha ganado? Bien que digas, joder, qué partidazo del Barcelona, qué exhibición, qué superioridad. Poquísimo, la verdad, la mayoría han sido 1-0 que le han salido cara como le han podido salir Cruz. Y podría ser que en algún momento, en vez de salirle cara, le empezaran a salir Cruz. Y en base a esa posibilidad, porque el Barça no está demostrando ningún tipo de superioridad futbolística respecto a sus rivales, pues tenías que seguir peleando hasta el último día, que sea matemático, aunque te saquen 11 o 12 puntos. Es así. Hicimos el ridículo contra el Villarreal, tomándonos el partido a Pitorreo, a nivel defensivo. Ayer hicimos el ridículo contra el Girona. Solo con esos 6 puntos ya estarías a 5 nada más. Con la Liga ultra super abierta. Es así, ¿no? Es así. Entonces, pues, me está dando mucha rabia este campeonato, la verdad. Porque da la sensación que lo hemos hecho todo mal durante todo el campeonato, la verdad. Todo mal. Desde el clásico de la ida, que el equipo como que se confió, como que lo daba ya por hecho, diciendo, mira, somos superiores al Barcelona, le hemos dado un baño 3 a 1. Fácil, han bajado los brazos, han dejado de jugar en equipo en muchas ocasiones, de defender como un equipo en muchas ocasiones. Que si mundial por aquí, que si mundial por allá. Si tú vas a por el título de Liga, ni piensas en el Mundial ni mierdas, ¿vale? Luego Dios dirá lo que pasa en el Mundial. Si quieres ganar la Liga, vas a por la Liga y te la tomas en serio. Como ha hecho el Madrid muchas veces, que cuando se ha tomado en serio la Liga, se ha notado desde el principio que iba por la Liga. Se ha notado. Y también se nota cuando el equipo se pone en plan pasota. Se nota un montón también, ¿eh? Se nota un montón también. Así que la verdad que es para estar cabreados. Sinceramente, ¿no? Porque repito, el Barcelona tiene un grandísimo mérito la Liga que está haciendo a nivel de goles encajados, ¿vale? Encaja poquísimos goles. El bloque defensivo es tremendo. ¿Vale? Pero también es cierto que hay muchos partidos que les ha podido salir cruz. ¿Vale? Y por H o por B no les ha salido cruz. Les ha salido de cara casi siempre. Es así, ¿no? Entonces, no ha ganado el Barcelona por superioridad futbolística atroz con respecto a sus rivales como hemos podido ver en otros Barcelonas en otras épocas. No ha ganado así. Porque si gana así, pues mira, te callas, te quitas el sombrero y nada más, ¿vale? Pero te queda esa frustración de decir, coño, ¿este Barça de verdad está ganando la Liga con 11 puntos de ventaja? ¿Este Barça? Por favor, de verdad, ¿eh? Un Barça que está fuera de Europa a las primeras de cambio y a las primeras de cambio en la Europa League también fuera, ¿vale? Que no es el Barça de Guardiola, por favor. En fin, buena noche para todos y feliz Navidad.